Va llegando la hora decisiva para los países que han apostado por el megaproyecto del Nord Stream 2. Todo esto debido a que en los próximos días, Berlín y Washington discutirán la mejor salida para que se pueda finalizar este proyecto, ¿o no? Antes de ver cómo todo recae ahora en la muñeca política de Angela Merkel y qué significa esto para la geopolítica actual, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Si bien la luna de miel tras Atlántica entre Alemania y Estados Unidos todavía no ha terminado, en semanas o incluso días, Washington y Berlín podrían mantener una conversación incómoda. El tema será el gasoducto Nord Stream 2, que el país teutón construye en cooperación con Rusia. ¿Cuáles son las probabilidades de que Berlín le dé la espalda al proyecto? Ante la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Washington y Berlín debían haber llegado mucho tiempo discrepando sobre esta construcción energética. Deberá suministrar el gas ruso a través del Mar Báltico y, combinado con el Turek Stream, que atraviese el Mar Negro, buscará dar la oportunidad a Rusia de vender su combustible azul a la Unión Europea. El tendido de tuberías evitaría así pasar por países que se opongan a su construcción. Las discusiones en torno al proyecto se calmaron durante un tiempo durante la campaña presidencial y está a punto de resurgir con renovada fuerza. ¿Utilizará Alemania el caso de Navalny como una herramienta para influir sobre Rusia? Pese a la resistencia de Polonia, Ucrania y Letonia, la posición oficial del gobierno alemán no ha cambiado. El Nord Stream 2, afirma la canciller alemana Angela Merkel, es un proyecto puramente comercial en el que los políticos no deben inmiscuirse. El barato gas ruso será necesario para Alemania en su intento por llevar a buen puerto la transición del carbón y la energía nuclear a fuentes renovables. Estados Unidos sigue en sus 13. En el país norteamericano existe el consenso bipartidista de que el Nord Stream 2 es un proyecto geopolítico. Tanto los republicanos como los demócratas aseguran que el gasoducto dejaría a Alemania muy dependiente de Rusia, el adversario más evidente de la OTAN. Toda esta oposición ha aumentado aún más desde el envenenamiento y ahora el encarcelamiento del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. En el pasado, las sanciones occidentales han dejado a Putin indiferente a cualquier herramienta de presión. Detener la construcción del gasoducto estratégico, suponen muchos analistas europeos, podría llamar su atención. Destaca Andreas Klut en su artículo para la agencia Bloomberg. Si bien Angela Merkel admitió que Alemania se reserva el derecho de sancionar a las personas implicadas en el caso de Navalny en Rusia, agregó que a pesar de ello, Berlín sigue apoyando el proyecto gasístico ruso-alemán. La posición sobre el Nord Stream 2 no se ve afectada por el momento. Se trata de un proyecto sobre el que la posición del gobierno federal es conocida, señaló Merkel, citada por la agencia Reuters. En ese texto, la insistente perseverancia de Alemania es preocupante, destaca Klut. Merkel no es la única líder europea que brinda su apoyo al proyecto. Su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, también señaló que no ve necesario supeditar la construcción del gasoducto a la situación en torno a Navalny. Las tensiones entre Estados Unidos y Alemania no dejan de aumentar. Desde hace más de un año, Washington amenaza con sancionar a las empresas que participan en la construcción del gasoducto. El anuncio de las nuevas restricciones hizo que la mayor parte de las compañías se retirase del proyecto. Como resultado, el tendido de tuberías se fue retrasando. Para resistir este imperialismo económico, como lo llaman algunos expertos alemanes, el estado de Mecklenburgo-Pomerania occidental, donde el Nord Stream 2 llega a tierra, ha creado el Fondo de Protección Climática. Este ente, que clasifica al Nord Stream 2 como el componente más importante para la protección del medio ambiente, permitirá a las empresas alemanas completar el proyecto sin correr el riesgo de ser sancionadas por Washington. Mi suposición ha sido que Merkel se aferra al Nord Stream 2 para mantener la frágil paz en su coalición con los socialdemócratas, pero también sabe que esta asociación solo durará hasta las elecciones federales de septiembre. Entonces, se retirará y un nuevo gobierno relevará el anterior. El escenario más probable será que los democristianos, es decir, de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, sigan en el poder, pero que esta vez se asocien con los verdes, según pronostica el periodista. Un nuevo gobierno alemán podría entonces anunciar lo obvio, según Klut, que este gasoducto nunca debía haber sido construido y que nunca contendrá más que aire, según concluye. Klut llega a esa conclusión basándose en el hecho de que previamente las asociaciones ecologistas NABU y WWW de Alemania habían acusado al gobierno Mecklenburgo-Pomerania occidental de utilizar el dinero de los contribuyentes para socavar los compromisos de protección del clima. Pese a este pronóstico poco optimista, más del 90% del proyecto ruso-alemán ya ha sido completado. Recientemente, un buque especializado en tendido de tuberías ha comenzado a trabajar en las aguas danesas. Por si fuera poco, es probable que la empresa Nord Stream AG logre finalizar las principales labores relacionadas con la construcción del gasoducto unos meses antes de que Alemania celebre las elecciones. Según Bloomberg, se espera que la construcción del gasoducto finalice en su mayor parte en junio de este año. En palabras del portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, al comentar la posible conexión entre la respuesta europea al caso Navalny y el gasoducto, la Unión Europea no puede impedir la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que es un proyecto privado si es aprobado por Alemania. El Nord Stream 2 es un proyecto de un grupo de empresas privadas y no podemos impedir que las empresas lo construyan si el gobierno alemán está de acuerdo, dijo Stano. Al mismo tiempo, destacó que si estas empresas completan la construcción del gasoducto, deben saber que tendrán que actuar de acuerdo con la legislación de la Unión Europea en el ámbito de energía, agregando que es lo máximo que podemos hacer a nivel de la Unión Europea. Más temprano esta semana, el ministro de Exteriores de la República Checa, Tomás Petriek, llamó a la Unión Europea a volver al tema de sanciones contra Rusia, incluyendo el Nord Stream 2, en respuesta a la sentencia de 3,5 años de prisión dictada al opositor ruso Alexei Navalny en Moscú. El jefe de la oficina presidencial polaca, Kristoff Zersky, también se expresó a favor de las sanciones contra el proyecto. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Austria se pronunció en contra de que las sanciones por el caso Navalny afecten el Nord Stream 2. Alemania hizo una declaración similar, afirmando que su posición respecto al gasoducto queda sin variar. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Seibert, subrayó que el Nord Stream 2 es un proyecto económico y no político, y por lo tanto, debe completarse. Y es que en palabras de Diemat Bartsch, miembro del grupo parlamentario de la izquierda, en declaraciones al grupo mediático Redektion des Weser Deutschland, el gobierno de Alemania ve el gasoducto Nord Stream 2 como una oportunidad para reducir el precio del gas en el país. Dijo, según el gobierno federal, el Nord Stream 2 reducirá los precios del gas y satisfará la demanda, dado el hecho de que los precios del electricidad en Alemania son unos de los más altos del mundo, es una buena noticia, comentó Bartsch. En una carta de respuesta que tiene a su disposición el RND, es decir, el Redektion des Weser Deutschland, a la solicitud realizada por Bartsch, el secretario de Estado para Asuntos Económicos, Andreas Fiech, explicó que el Nord Stream 2 resulta unos 2.000 kilómetros más corto que el sistema de tránsito de gas existente en Ucrania y usa tecnología de vanguardia. El gasoducto servirá básicamente para suministrar Europa gas natural de uno de los mayores depósitos del mundo y no solo para diversificar los suministros de Alemania. Por eso, el gobierno federal supone que el tránsito de gas natural a través del gasoducto Nord Stream 2 es más rentable que a través del sistema existente y, por lo tanto, puede tener un impacto positivo correspondiente en los precios del gas, según dice el texto. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Se finalizará o no el Nord Stream 2? Está muy clara la postura de Rusia, pero ¿qué pasará exactamente con Europa? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.